Música Bueno la gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo Hola Hoy con Romina vamos a reaccionar a el supermercado más caro de México Es una youtuber que está haciendo compras Vamos a ver que hay acá, que compran, los precios que me interesan Mucho es saber los precios de México, porque siempre nosotros comparamos Comparamos nuestros precios, que nuestros precios ¿Qué pasaban nuestros precios? Suben, suben de una manera tremenda O sea, hay precios que constantemente, por la devaluación, suben Un día para el otro Nosotros cuando nos fuimos de vacaciones, nos fuimos, ¿cuándo nos fuimos? Lo 8 de febrero No, pero ¿cuántos días nos fuimos? 6 6 días En total eran 7, 8 días Porque lo demás era el viaje Claro 8 días nos fuimos Cuando llegamos después de esos 8 días O sea, la carnicería, la carne El asado, ponele Nosotros creo que estaba a 1200 pesos el kilo, ¿no? 1300, ponele Llegamos y estaba a 1700 En 8 días Ahí decís, amigo, o sea, y tu sueldo no sube lo que tiene que subir Así que bueno, complicado Así que bueno, vamos a ver este video A ver qué hay acá en el supermercado más caro de México A ver qué A ver En City Market La verdad es que muchas personas me comentaron y me dijeron que este lugar era así, medio fancy Medio fresa, medio de lujo para comprar Entonces yo vine a ver a ver qué tal me va comprando Es como cuando nosotros fuimos al free shop Que era como Wow, quiero todo Y adentro en City Market y sobre todo para descubrir qué cosas venden Qué no venden La calidad de los productos Los precios y todo eso Entonces aquí inicia este video Acaba de resaltar que antes de entrar a City Market consultamos con varias personas mexicanas Cuáles eran los supermercados más lujosos del país Y la mayoría nos mencionó que es City Market Este supermercado quedan coso, pará Una de las cosas que me llamó la atención apenas de la City Market fue la decoración Y también la iluminación Pero lo que me dejó con la boca abierta son los impecables uniformes de los colaboradores de este lugar Como ustedes saben los mexicanos son sumamente amables Pero cuando entras a este lugar te vas a encontrar con una cortesía extrema Estamos en este momento eligiendo algunas verduras para comer Y todo eso comida para la semana, para prepararnos comidas a la semana Y lo que me sorprende es que los precios acá son totalmente diferentes A otro tipo de supermercado Toda la comida está como que sumamente organizada Súper bonita En verdad hay ganas de comprarla Acá está el joven mirándome mucho, no sé por qué, pero... Ok, no se puede agravar Es uno de los trabajadores de acá Lo primero que agarramos fueron estos espárragos que están acá Entonces son espárragos Y pues una ramita de estos Para nosotros 190 son casi, más o menos Es carito 10 dólares ¿Qué es? 10 dólares Un segundo Jamón serrano, gente ¿Qué te saco? Para probar ¿Qué es esto? No hay 50 Vamos a llevarnos uno Vamos a llevarnos uno Son 3.500 pesos nosotros Es carísimo Eso es jamón Un parro 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 ¿Sabes? Yeye De la high class Y goberna Pero es nice Y 70 pesos Eso, ¿cuánto es el dólar? Eh, 3.50 dólares 3.50 Está cool, o sea, costaría el doble Costaría el doble en nuestro país De verdad que sí Yeah Super, vamos a llevarlo ¿De las parro o era cara panzula? Tomates No te creo Sí, nosotros le decimos tomate, pero no sé Eso parece como manzana verde, Jason Ah, mira, ese es el famoso ¿Y tomate? ¿Y tomate? Y en los que son tomados, jitomate, de verdad Ah, ¿y eso para qué lo usan? Para salsas Para salsas Wow Mira lo que tengo aquí, Jason Mira ahí las cosas, ¿no? Un jugo de mango 100% natural Wow Y está tan puro este jugo que mira, o sea, es súper purito Es como llevarte el mango, pero versión líquida El mismo concentrado, ¿no? Ah, me encanta Y, mira, no tienes conservantes Mira acá atrás, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos? 74 pesos ¡Ah! ¡Mierda! Eso es demasiado barato Exacto Wow Bueno, y acá estamos en la sección de lácteos 1300 pesos Y congelados Y si, esas cosas igual están así Igual es esta, más o menos en precio Sí, está bien Más o menos como acá Miren todas las cosas que llevamos Gente, yo estoy maravillada con algo de aquí Y es como que la variedad de cosas que puedo encontrar en un solo lugar Por ejemplo, acá estoy pues en la sección de lácteos, cosas congeladas y todo eso Entonces, hoy yo probé un pan que me gustó muchísimo en el desayuno que no necesariamente es pan Me explicaron Y es esto que vemos aquí abajo Está hecho como a base de soya y no sé qué otra cosa Me pareció súper cool Entonces, voy a llevarme otro de esto Algo que me gusta de México es la facilidad Eh, como ya les comenté De encontrar variedad de productos En Panamá a veces es un poquito complicado Y limitado Pero bueno, eso está súper cool Entonces voy a aprovechar eso Hoy haciendo aquí el supermercado Vamos a elegir este naranja Esto es pan, pero no es pan O sea, está hecho como a base de soya Y no me acuerdo el otro ingrediente Un pan de... Es lo que desayuné hoy en la mañana que me gustó muchísimo Me dio mucha energía Entonces, por eso lo voy a ayudar Acá nosotros como el pinto Porque necesito energía para todos los días Entonces, está cool Gente, miren hasta ahora lo que llevamos Miren estos guineos Me ha encantado O sea, se ven estos colores así súper cool Me fascina Llego a la casa y me como uno, pero corriendo Yo voy a verdulería Y acá, pues miren esto En Panamá se conoce como pinto Yo voy a verdulería, no las compro así ¿Cómo así? Así toda media Me dura Lo saco de la verdulería, la traigo a casa y ya está negra Nah Sí, está negra Si duran una bocha ¿Eh? Si duran una bocha No, no duran una bocha Acá las bananas están buenas Las bananas esas que traen de Ecuador, que trae el verdulería, están buenísimas Sí, pero si las elijo así como las que eligió ella Ah, no, si las elegís así A los dos minutos, a la noche ya están todas podridas Sí, no, tenés que elegir las que están más Verdes Más verdes Y que duran, quizás ¿Cómo se llama esto, señor? Sí, ahí te entendí lo que me querías decir Chile Chile, ¿no? Pero si no sabes Chile Es un morrón amarillo Miren esto, gente Yo nunca he visto esto dentro de un supermercado así O sea, te muestran En el coto nosotros lo tenemos así Andrés, esto es del mar a tu casa Pobre Tú sabes que hay uno en el país de nosotros de que fresco siempre fresco Exacto Bueno, aquí es más que fresco Más que fresco, más que siempre fresco Pero antes el coto tenía así Ahora tiene la pecera, pero en la pecera tiene peces comunes Sí En la parte de la pescadería Sí En la parte de la pescadería Pero así la... esto no tiene que pegar Oye, qué bueno que se puede incrementar fácilmente allá Mira Oh, mira a ti las cosas atadas Pobre Y clama, no tienen que agarrar Adivina que acabo de encontrar aquí en el supermercado ¿Qué? Mira esto Mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Mira acá Mira eso Oh, wow Son langostas Sí, las venden así Y las venden Ay no, mira cosita Cate Sí, perdón No sé Eso es otra tecnología Mira cosita Vamos a hacer ahorita Bueno, no ahorita, no sé Creo que mañana Voy a hacer pimentones rellenos Voy a comprar carne molida Ok Y bueno, voy a adobar O sea, va a ser una delicia lo que vamos a comer mañana ¿Y este qué es? Quinoa tricolor Eso lo vamos a hacer mañana Quinoa tricolor Tricolor Gente, acabo de encontrar un restaurante dentro del supermercado Miren esa belleza Pero hay energética Es demasiado guau O sea, obviamente dentro del supermercado Sí hay restaurantes Eh... Pero no hay restaurantes como estos O sea, es como que súper de lujo Dentro del supermercado La verdad Es interesante, me gustó mucho ¿Qué intereses son estos restaurantes? ¿No? ¿Restaurantes? Ah, ok, está bien Que no se puede Que no se puede grabar, dice Fotos, dice Yo estoy aquí Eh... Arrastrando la carretilla Y sí Con todas las cosas que estamos comprando Porque Andretti lo regañaron Los... El personal de seguridad del supermercado Y le dijo que No podía estar tomando fotos Ni grabando acá adentro Nosotros con eso no tenemos problema Pues al parecer está prohibido Con la cámara Sin embargo, pues Yo voy a tratar de hacerlo Sin molestar obviamente A nadie A grabándome a mí misma Y ya pues Para que no se molesten Los señores de seguridad Bueno, estoy bastante sorprendida Con este supermercado De verdad que sí Gente, me ha encantado encontrar Una repostería Acá adentro Está super cool La verdad Siento que eso O sea, quiero comprar Quiero llevarme Todo eso que está ahí Pero bueno, me estoy Estoy cuidando mi alimentación Así que No puedo ahorita Lo bueno de esto Es que tanto los panes Como los dulces Que encontramos en este lugar Se veían sumamente frescos Y a diferencia de Digamos un Chejawi Ajá El Chejawi Tiene los dulces así como Muy expuestos, ¿sabes? Como al aire libre Y acá están todos Como guardaditos Incluso ahorita del otro lado Le vamos a mostrar Como se ve Los panes expuestos Pero se ve Muy diferente Muy 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 diferente A como Lo había visto Vamos a ver Tiene pinta de estar caro Bueno, gente Algo que me ha gustado mucho De este supermercado Es Que la segmentación Está sumamente clara O sea No hay ningún tipo De desorden En cuanto a los productos Aunque yo creo que En la mayoría de los supermercados Es así, ¿verdad? Pues sí Solamente que Por ejemplo Me sorprende mucho La variedad Que hay de cada producto Por ejemplo Si buscas leche Hay una variedad infinita de leche Cremas de peinar Un montón de cremas de peinar Aquí estoy tratando de decidir ¿Cuál te vas a llevar? Sí, exacto Entonces yo soy muy... Ella sabe que cada vez que yo voy a un supermercado Yo me entretengo muchísimo en lo que es comida Y cosas para el cabello Entonces ahorita ya estoy en la sección de cabello Es más caro Sí, claro Sí Acaba de pedir carne molida Y vendí... O sea, como... Como una libra O un kilo No sé la verdad Pero puse bastante ¿Cuánto cuento? 140 pesos Ok ¿Cuánto cuento? O sea O sea 199.90 10 dólares No, 140 Ah, en dinero ¿Pesos? Eh... 7 dólares 2.590 pesos Súper bien Porque la carne es de primera Es carísimo para nosotros La gente como les comenté hace un momento Pues la sección de acá A nosotros A nosotros eso Nos sale... Igual Díganme si este precio es muy caro A ustedes les parece muy caro Porque sé que es un supermercado caro Capaz que ustedes van afuera A una carniceria Y lo compran mucho más barato Díganme si ese precio O sea Ustedes lo consiguen mucho más barato Que eso Porque ponemos nosotros ¿Cuánto está el kilo de carne picada acá? Ay, me mataste Bueno, hace tanto de lo comprado Debe estar 900 Casi mil pesos Ponele 9.80 lo vi yo Me parece decía Entonces sería Eh... Para, déjame sacar la cuenta Y casi 2 dólares 2 dólares con 8 Si debe ser O sea Es muchísimo más barato Que... Que allá Y si Lo que pasa es que bueno El tema es que acá no podes subir O sea Se suben los precios una bocha Pero comparado con los sueldos que había antes O sea Es... Eh... El sueldo Lo licuó la inflación Lo licuó una bocha Acá lo hablé como 200 veces Que en 3 años El cálculo que saqué yo Más o menos para que ustedes entiendan Vos estabas cobrando 2.500 pesos Y en esos 3 años Empezaste a cobrar 700 dólares Más o menos ese es el cálculo De cuánto Te queda O sea Te recontra destruyeron el sueldo Y encima los aumentados El licor está sumamente nutrida Organizada De hecho nada más la nación de licores Pareciera un supermercado solito Gente, aquí está todo el supermercado que llevamos La verdad es bastante Vamos a ver a cuánto sale esa cuenta A mi me parece interesante De que bueno Nosotros algunas cosas nos parecen Bastante económicas ¿Cómo sería? Vamos a ver cuánto sale esto Versus esto En Panamá En Panamá ¿Cuánto saldría un supermercado como este? Me lo pensé que Panamá era más caro Igual siempre comprar así Más caro En un supermercado 4.617.50 dólares Wow 236 dólares Ni idea Bueno gente Ya acabamos nuestro supermercado Miren todo eso Comida para solamente una semana El gasto fue alrededor de 250 dólares No, la verdad me parece cool Está bien porque la calidad de comida que compramos Pues es calidad premium Entonces eso es lo más importante Y fue aquí City Market Está super cool A ver vamos a ver el lado acá A ver vodka A ver vodka Mira mi amiguita vodka Y se sienta y todo Bien Bueno, a ver ¿Qué te pareció el video? Que igual O sea los Los mercados lo veo como igual que acá Eso del mercado es muy parecido No me llamó la atención De cómo estaban acomodadas las frutas Porque acá en el Coto O sea por propaganda viste O cualquiera que vayas Están bien acomodadas las frutas Sí Acá te llama la atención de ir a comprar Es muy parecido Pero es caro también Es muy parecido Si el Coto es carísimo Todos los supermercados así grandes son caros Es muy parecido A esos supermercados grandes Pero con la diferencia De que Poner que no tenés lugar para comer Claro Adentro del mercado Poner acá Que lo tenés Los mercados grandes Tienen un patio de comidas afuera Y vos vas a comer A su patio de comidas del supermercado Pero no está adentro Sí Igual yo había visto otro video Creo de este con Dylan Que Ponerle tiene una parte de vinos acá Que es cerrada Que la chica no lo mostró Y tenía vinos de Carísimos Pero yo lo noté Como muy caro Para nosotros Pero Sí es caro Carísimo Carísimo A ellos les pareció barato Porque bueno Ellos cobran en dólares Nosotros cobramos en Lamentablemente Pesos argentinos Que Va cambiando Siempre O sea Se va evaluando día a día Y es No sé No encuentro la palabra No encuentro la palabra Que no sea un insulto Hacia el peso argentino Pero bueno Es lo que tenemos Algo más Qué más iba a decir La parte Bueno Lo de la langosta acá no está No Eso no Eso ni en pedo está acá Pobre langosta Esa parte no está acá Porque acá Antes estaba Esa parte Cuando nuestro peso Valía mucho más Estoy hablando de hace un montón de años No de ahora Ni hace un tiempo ¿Y qué iba si te sacaban la langosta? No Iba y tenías peces En las peceras En los supermercados grandes A ver Me siento que estoy hablando De una persona Que Que tiene muchos menos años que yo Si pero no solo que Cuando yo era chico Como estaban mezclados los peces No No Tenías dos peceras Ah Cuando yo era chico Iba con mi viejo supermercado Y tenías las peceras esas Cuando el dólar valía un peso Lo mismo Salió uno a uno Y estaban esas peceras Que vos tenías Las costas Y tenías todo Y vos decías bueno Esto, esto, esto O aquello Eh Y ahora la pecera esa Es la misma Se siguen teniendo la misma pecera Pero con peces Naturales Con los caracios Todo eso Comunes Con peces comunes Como para una decoración Pero no es No es como era antes Eso Eso quise decir Eh Algo más Que quieras aportar Al video No 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 La plata me pareció Salada Y si para nosotros es recaro Para nosotros es carísimo Bueno Para ellos si Porque a ellos A los panameños Les pareció barato Pero díganme si a ustedes Les parece barato este precio O les parece también caro Y que precios conseguirían ustedes Porque nosotros con la carne picada Yo me lo dejé notado acá A ver cuánto era A ver cuánto era Espera este celular Mirá Pero también lo que mostró Las cosas La comida No eran comidas O sea Como lo básico Que uno puede O sea Fue a comprar Por comprar No es que dijo Hizo una No sé No, pero compró verduras Y esas cosas Obvio Las verduras siempre son más caras En los supermercados grandes Si Y si te recuento Eran 3000 pesos No 3000 pesos era Si 3000 pesos era El espárrago era 3000 y pico de pesos Para nosotros es carísimo Porque un espárrago Acá cuento de estar Yo me queijo de la verdurena Pero bueno Acá de cuánto debe estar el costo No sé ni idea Pero bueno No tengo ni idea cuánto está Pero la mitad Eso está Acá Calculo yo No, no creo Vos decís que es muy caro la mitad de esos 1500 pesos caro Si Es caro Debe estar mucho menos Si Yo no tengo ni idea No tengo ni idea Te imaginas 1500 pesos un espárrago Mamá Eran un puñado de espárragos Es que viene así Todos son así Bueno Yo no entiendo Nunca comí espárrago No me gusta el espárrago ¿Probaste? No, pero no No me gusta su No me gusta ¿No te gusta qué? No me gusta el espárrago ¿Pero por qué? Porque no se puede hacer como una papa frita Y la tirada papa frita Igual olvidás de la papa frita Si Maldición Pero no sé que la papa frita no la extraño tanto Lo que más extraño es una gaseosa bien fría Y más ahora con 41 grados amigo Si Pero viste que te dijo la No sé si ven No sé para qué tomas gaseosa Si no hace falta ¿No hace falta qué? Tomar gaseosa ¿Por qué? Y si con el agua ya estamos Amigo 41 grados de calor ¿Saben lo que es esto? Tremendo Y más acá se siente mucho más Muchísimo más Así que bueno gente Un abrazo para todos Nos vemos en más videos Chau 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 chau